El camino que nos queda y en esa encrucijada a veces tomar la elección correcta y creo que el pueblo de Sechura ha ratificado esa confianza en esta gestión porque precisamente dimos nacimiento en aquellos años de la década del 90 y ahí estuvimos como autoridad distrital mi gratitud a todos los alcaldes antes que fueron del distrito de Sechura. Algunos en la persona de nuestro amigo Bernardo Antón Benítez que es parte viviente de aquellas autoridades y tal vez un recuerdo para los que ya no nos acompañan. La policía de extensiones de la Ciencia es parte deěnse bazo no tenés halos días y ahora es loco, que como decimos y hillene el grupo rast up smol ¡Gracias! 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 El del Fortibail. El Reino Fortibail ha desarrollado en el nuevo la educación y proyectos educando hoy para el futuro, nivel primario durante los años 2015 y 2018. Actual, ha sido un gran desafío de los niños que tienen en el centro de la formación de la cultura. El Reino Fortibail ha desarrollado en el proyecto educando hoy para el futuro, nivel primario, durante los años 2015 y 2018. El Ministerio de Inclusión Social, Programas Sociales, una más, Comité de Gestión de Sechuga, presente y secretario de la provincia de Sechuga, a celebrarse el 25º aniversario de la reacción política. La autoridad más amplia de educación de la provincia lidera que esta gestión y este rango educativo la profesora Sussurro, Mastena Corbett, de la Cámara de Sechuga, y los grupos de trabajo de profesionales determinados que llegaran a la mejora en el próximo de la provincia de Sechuga. Nosotros, la Reino Fortibail, por su participación y la felicación por el trabajo constante que le entra en el libro de la educación y que fue la Reino Fortibail. La Biología de la Cámara de Sechuga, la edición y la graduación de la política de la Universidad de Oest eins, de la esperando ya ...por ese principio venido a haber logrado puestos importantes en diversos conjuntos a nivel local, provincial, regional y nacional. Institución Educativa Particular Miguel Grau de Sechura. ...de la ciudad de la geografía más que tapar el desarrollo de los alumnos, hogar, colecto, estudiantes. Somos pioneros de la provincia de Sechura, en la estimulación temprana de niños de tres años. Institución Educativa Particular San Antonio María Clarera. ...de la educación de la geografía más que tapar el desarrollo de los alumnos, hogar, colecto, estudiantes. ...de la educación de los alumnos, hogar, colecto, estudiantes. ...hace de una especial y corregirá la decisión de los alumnos, hogar, colecto, estudiantes. ...de la c reinforceabilidad, Sobre ...de la escogención de la región. ...de la región. ...hace de una gran expresión educativa. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 la transformación que nos cuidamos hoy con todos los hijos de la patria, que defienden nuestro cuerpo. Así como ellos, en este momento, el señor A, presentó, se presentó un padre de nuestra patria y fue manejado a la evolución del caudio de ejército peruano que nos alcanza a la mano mujer que hizo su vida de su viento de nuestra patria. A continuación, la compañía de comandos número 101, Mata Caballo, también son parte del ejército del Perú y prueba de ello, la demostración que nos hicieron el día de hoy, al finalizar la ceremonia protocolar de Temporal, en la provincia de Chula. Compañía de comandos número 101, Mata Caballo, vistemos positivamente para esta oración en este año de la tarde. Esa es la demostración de los paquetes y especiarios, tanto los papadores en su formante, la unidad vecinal y el personal. El ejército del Perú. Nuestra policía también es un poco importante de nuestra sociedad. Hoy se encuentra en una rica postar contra la delincuencia de cada tracerada de nuestra ciudad. El confirmado de la escuela de los límites, el periodo de la violencia 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 de la violencia. Y aquí está la policía nacional del Perú. Señoras y señores, así participamos de esta celebración. Hoy se cumplió el orgullo porque somos controlados y nos sentimos en su lado, porque muchos no se hacen en la tierra, todos los principales de Cuba. Y hoy vivimos esas ganas, milagros, marinas y heridas de la fechura que en este momento salen de uno. Hoy vivimos una tendencia, victoria y predicción que nos vivimos en este momento tan importante. Porque es un territorio que tiene arraigo, que tiene tradición. Hoy vivimos esas ganas, milagros, marinas y heridas de la violencia de la violencia de la violencia.